¡Gracias! ¡Gracias! Y sobre todo, ¡Toshi! Aquí es su casa, ¡Toshi! Esperamos al servicio del malo, y nos esperamos al servicio del malo, porque nadie a terminar con una vez por todas, con el casitismo de este paro. ¡Gracias! que fuimos como un saludo, y te queremos al servicio del malo. ¡Gracias! 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 ¡Aca estoy en el saludo! ¡Espisando! ¡Gracias! 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 Las diferencias ideológicas y lo que puede empezar esto en la zona. Lo que vemos aquí es un proyecto ciudadano que está más allá de los partidos y estamos unidos por esta coincidencia que es en esta casa de Irán.